Bienvenidos al podcast de fotoformacion.com, en el que hablamos de fotografía, retoque, iluminación, técnicas, negocio fotográfico, cómo está el mercado, novedades, noticias, etc. Episodio número 3. Hoy te voy a hablar de las herramientas necesarias para desarrollar la técnica fotográfica, tanto a nivel profesional como a nivel personal o a nivel de afición. Cuando queremos realizar fotografía necesitamos evidentemente una serie de herramientas y estas herramientas pueden ser más amplias o menos en función de la disciplina fotográfica que hacemos y de si nos dedicamos profesionalmente o no, de la cantidad de fotografías que hacemos, de aquello que nos es necesario para ese tipo de fotografía y la técnica que tengamos para realizarla. Si hacemos fotografía más compleja que necesitamos más utilería para realizar la fotografía, pues necesitaremos más artilugios, pero en muchos casos a veces compramos por comprar y compramos porque alguien nos ha dicho o hemos visto en un vídeo que esto es necesario, es útil, es útil, va muy bien, mira qué fotografías más bonitas se hacen con esto o con aquello. Lo que tenemos que tener presente es qué es lo que necesitamos y qué es lo que sabemos sacarle partido. Para empezar, lógicamente necesitaremos una cámara con un objetivo, pero puede ser desde un móvil, una cámara compacta, una mirrorless, una cámara reflex, una cámara de medio formato. En cualquier caso, necesitamos un dispositivo que pueda captar la imagen. Esta imagen se capta a través de un objetivo y esto trabajemos a nivel analógico o a nivel digital, que es en lo que nos vamos a centrar, siempre va a ser más o menos complejo. En principio, las típicas preguntas que hay en todos los foros es qué cámara me compro, qué objetivo, si tengo que hacer retrato, tengo que hacer una boda, tengo que hacer un producto, qué objetivo me va bien, qué cámara, qué marca, qué modelo y esto es una eterna pregunta de siempre y siempre van a estar este tipo de preguntas. Lo que es muy importante es primero tener claro qué es lo que queremos hacer, para qué es, qué nivel de resolución, qué velocidad de disparo necesitamos, qué precisión de autofocus, qué capacidad de sensibilidad necesitamos que tenga la cámara, que sea capaz de captar información en condiciones muy bajas de luz o no. Todo esto nos va a decir qué tipo de cámara necesitamos. Después también podemos determinar si necesitamos un sensor de tamaño más grande, un sensor de tamaño más pequeño, pero en muchos casos, tanto el tamaño del sensor como la resolución del mismo, nos obsesionamos porque creemos que cuanto más tengamos, mejor será. Pero no necesariamente tenemos que necesitar lo más grande ni lo más rápido, porque aunque hoy sea lo más grande, dentro de cinco años, eso ya estará desfasado, ya no será lo más rápido ni lo más sensible, etc. Entonces, hemos de determinar qué tipo de fotografía queremos hacer. Para fotografía de producto, por ejemplo, no necesitamos una cámara que tenga un rango dinámico brutal, ni una velocidad de disparo, una capacidad de respuesta a ISOs muy altos, por lo tanto necesitamos una cámara que dé una buena calidad, pero el tamaño del sensor tampoco es importante para fotografía de producto, sobre todo si es fotografía de producto para e-commerce, donde lo que nos interesa es que la profundidad de campo, por ejemplo, sea mayor, con lo cual, cuanto más pequeño sea el tamaño del sensor, menos problemas tendré al nivel de profundidad de campo. Así que tenemos que pensar qué necesitamos realmente. Básicamente, para trabajar necesitaremos una cámara, uno o más de un objetivo, necesitaremos posiblemente o no un trípode, podemos necesitar luces adicionales que pueden ser luz de LED, puede ser luz de flash o otros tipos de luces, pero es importante que pensemos el tipo de fotografía que vamos a hacer, porque a lo mejor no necesitamos flash. Si queremos hacer fotografía nocturna, es posible que lo necesitemos, es posible que no. Queremos hacer fotografía de producto, prácticamente seguro que vamos a necesitar luz adicional. Si realizamos fotografía de retrato, puede ser que trabajemos en exterior con la luz natural o que trabajemos con interior con luz artificial o con exterior también apoyándonos con luz artificial más luz natural. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta cámara, objetivo, accesorios tipo mando de disparador para disparar remotamente la cámara, trípode, luces, ordenador con capacidad de conectar la cámara y hacer disparo remoto, con lo cual también ya nos metemos al tema del software. Si queremos un software que nos permita gestionar todas las funciones de la cámara con más opciones o menos opciones, es posible que el propio software de la cámara, como por ejemplo en la Sony, tenemos un software que es bastante completo, en las Canon, pero en otras cámaras no siempre es tan completo. Si queremos que este mismo programa sirva para editar las fotografías, a lo mejor el propio software de la cámara nos puede servir, pero es muy posible que nos quede muy corto y necesitemos un programa más potente, tipo Capture One o equivalente. Con lo cual, ese tipo de programas nos va a poder realizar tanto el disparo remoto si es necesario, como la edición y gestión de las fotos y posiblemente la gestión del catálogo fotográfico. Continuando hablando de software, aquí nos podemos plantear si necesitamos Photoshop o no lo necesitamos. Photoshop es un programa puramente pensado en retoque, que además hace muchas más cosas, pero lo que hace y hace bien es el retoque. Si nosotros necesitamos retocar fotografías, eliminar un fondo, sustituir partes de una imagen, añadir o mezclar varias imágenes, necesitamos Photoshop o un programa del nivel de Photoshop, un programa específico de retoque. Pero los programas tipo Lightroom, Capture One, OnOne, etc. no nos sirven para eso, porque tienen una edición mínima, pero retoque no es posible hacer. Es muy simple lo que podremos llegar a hacer a nivel de retoque con este tipo de programas. Aparte de software, después también tenemos el almacenaje de las fotografías. ¿Cómo vamos a gestionar el archivo? Lo tendremos a nivel local en el disco duro interno del ordenador, que rápidamente se va a quedar colapsado. Lo tendremos en discos externos, lo tenemos en un servidor donde almacenamos las imágenes. Y cómo las organizamos, cómo las localizamos, cómo las ordenamos. Todo esto forma parte del material necesario del fotógrafo. Pero si además el fotógrafo es profesional, esta es prácticamente la parte más pequeña del negocio. Es hacer las fotos. Y hacer las fotos es prácticamente de un 10 a un 25 o 50, en el mejor de los casos, del tiempo que estaremos haciendo fotografías. Pero en la mayoría de los casos esto no va a ser así. Sí que haremos fotografías porque por eso nos pagan, pero estaremos muchísimo más tiempo buscando clientes, intentando convertir seguidores en clientes, captando y consiguiendo llegar a más gente para conseguir realmente lo que son ventas. Porque lo que necesitamos es vender nuestros servicios. Aparte de comprar más material, revisar, hacer mantenimiento, calibraciones y perfilados de pantallas. Todo esto siempre es necesario. Pero además también tenemos la gestión, tanto de organización como la gestión a nivel del negocio. Más el tema del marketing. O sea, tenemos muchas más cosas que tenemos que hacer. Entonces tenemos que tener un programa de gestión, tenemos que tener un programa de organización, tenemos que tener una web, tenemos que tener redes sociales que sirven para captar la máxima gente e intentarla convertir en clientes. Para ello necesitamos lo que se le llaman a nivel comercial en puntos de ventas, que captamos gente y esa gente genérica la intentamos ir limitando y buscando aquella gente que realmente nos va a comprar nuestros servicios. Tener muchos seguidores, muchos likes está muy bien, pero si a fin de mes no nos dan dinero, por muchos likes que tengamos en las fotos, poco dinero vamos a tener por ello. Por lo tanto, lo importante realmente es tener clientes que nos paguen por las fotos. Pero si nosotros no hacemos lo que se le llama ruido en las redes, pues la gente cree que no existen, se olvidan de ti y van a buscar a otro profesional cuando lo necesitan. Y es muy importante estar siempre presente y trabajar constantemente la publicidad, el marketing, para que nos venga la gente, nos vayan siguiendo y aquí algunos de estos seguidores se acaben convirtiendo en clientes. De esto hablaremos en más detalle en próximos episodios. Hoy lo importante es ver el concepto de materiales que tenemos y los materiales que necesitamos. Podemos tener un ordenador y con una pantalla sencillita, pero también es muy importante el tipo de pantalla que tengamos. Si la pantalla es mala o es muy buena, pero no está calibrada, tampoco vamos bien. Por lo tanto, también tenemos que invertir, tenemos que tener una pantalla en condiciones, pero sobre todo calibrar y perfilar para poder fiarme de lo que estoy viendo y poder juzgar y editar, retocar las fotografías con una cierta calidad. Y sobre todo con la seguridad de que lo que estoy haciendo, sé lo que estoy haciendo y lo estoy haciendo bien. Porque lo veo en pantalla y me puedo fiar de lo que estoy haciendo. Pero sobre todo lo más importante es saber sacar el provecho del material que tenemos. No necesariamente necesitamos cambiar el objetivo por un objetivo más luminoso, si a lo mejor el que estamos usando no lo estamos aprovechando a su máxima apertura. A lo mejor podemos sacar mucho más del material que ya tenemos. O si las fotos que estamos realizando no nos acaban de gustar, a lo mejor el problema está en la iluminación. No sabemos iluminar correctamente o el tipo de iluminación que estamos haciendo no es la que nos gusta, pero nos falta esa técnica para conseguirla. Por lo tanto, es muy importante dominar la técnica, tener una formación sólida para poder sacar el máximo provecho aquello que tenemos y poder realizar aquella fotografía que tenemos en la mente. Hasta el próximo episodio. ¡Gracias!